¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos a la clase de Geometría y Trigonometría. Muy bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar los ejercicios del curso de Geometría Grado Tercer Año en Secundaria, tema Ángulos en la Circunferencia. Un tema súper sencillo y ejercicio súper fácil. Muy bien, presten atención por favor. Saquen su lápiz, papel para que puedan apuntar. Muy bien, vamos directamente o rápidamente a la pregunta 3. De los ejercicios propuestos de tu libro. Dice, calcula el valor de X. Dato, dice ATP, el arco ATP es 210, el arco AB es 80. Muy bien, y nos piden calcular el valor de X. Muy bien, antes vamos a recordar una propiedad básica. El ángulo exterior, ¿cierto? Mira, tengo aquí una circunferencia, ¿cierto? Y tengo aquí dos líneas secantes a esa circunferencia. Y esas líneas secantes se cortan en un mismo punto, mira, en un mismo punto, que es el punto P. Muy bien, entonces, este ángulo X, ¿cómo se halla en función de A y B? Fácil, muy fácil, ¿no? La diferencia es la semidiferencia. Sería A, el arco mayor, menos el arco menor entre dos. Se acabó, ¿vale? Esa es la fórmula. Y ya habrán visto aquí, ¿no? Se acordaron en la pregunta 3, ¿podemos aplicar esto? Muy bien, entonces, fíjense. X, muy bien. Necesito calcular este ángulo. ¿Qué? Necesito hallar este ángulo. ¿Qué más? El arco mayor. O sea que este arco de aquí, necesito también hallarlos. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería ese arco? Muy bien, vamos a utilizar los datos. Dice así. Primer dato dice, el arco ATP 210. El arco A, aquí debe ser APT, ¿ven? Me equivoqué. Pero, vamos a cambiar, ¿ven? Ahí está, APT. Muy bien. El arco APT, muy bien. APT dice que vale 210. Entonces, simplemente, todo este arco, ya colocamos 210. Muy bien, vamos a ver. Sí, claro, 210. Entonces, aquí sería 210 grados. Ojo, todo el arco. Sí, todo este arco. Muy bien. 210. O sea que el valor de A, ya tengo 210, ¿cierto? Ahora me faltaría solamente B. B sería este arco pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué más? Seguimos con el otro dato. Dice, AD es igual a 80. Este arco AD vale 80. Muy bien. Entonces, colocamos aquí 80 grados. Muy bien. Perfecto. Y nosotros sabemos que la vuelta completa, ¿cuánto es? 360, ¿sí o no? Claro, 360. Entonces, si aquí tengo 210, aquí tengo 80. Sumamos 210 más 80, ¿cuánto es? 290. Entonces, a 360 le restamos 290. ¿Cuánto sale? Sale 150, ¿cierto? Sale 150. Entonces, este arco sería 150 grados. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, fíjense. Este B sería como 150. El A sería como 210. Entonces, simplemente aplicamos la formulita nada más. ¿Ven? Decimos aquí, X es igual a ¿cuánto? El arco mayor que es 210 menos el arco menor que es 150. ¿Ok? Colocamos ahí 150 grados dividido entre 2. ¿Muy bien? Y seguimos operando esto. Muy bien. Aquí decimos, X va a ser igual a 210 menos 150. ¿Cuánto sería? Sería 60, ¿no es cierto? 60, claro. 60 grados. Muy bien. Ahora dividimos entre 2. ¿Sí? Entre 2. ¿Cuánto sale X? X va a salir 30 graditos. Muy bien. Así de fácil. Así de sencillo. Muy bien. Esa sería la pregunta número 13, ¿no? Básico, súper fácil, súper sencillo. Muy bien. Pasamos a la pregunta número 6. Dice, calcula el valor de X si ABD es equilátero. Mira, este triángulo ABD. ABD es equilátero. Muy bien. Perfecto. Entonces, utilizamos ese dato, ¿bien? Y vamos a averiguar cuánto serían esos ángulos que están aquí. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuánto sería este ángulo? Si me dice que es un triángulo equilátero, debe ser 60, ¿sabes? Claro. Acá arriba también sería 60 grados. Y aquí también, ¿no? Este ángulo sería 60. ¿Bien? Perfecto. Y fíjense aquí. Para calcular beta, ¿ya? Para calcular beta, necesito hallar este ángulo de aquí. Mira, este ángulo. Necesito hallar ese ángulo. Una vez hallado este ángulo, ya rápidamente puedo calcular el valor de beta, ¿sí? Pero alguien dirá, este ángulo vale 20, ¿sabes? 20. Claro, rapidito, nada más, ¿no? Ahora, ¿por qué sale 20? Fíjense. Ángulo inscrito. Por la propiedad de ángulo inscrito. Entonces, si yo tengo una circunferencia así, una circunferencia más o menos, así tal como lo ven aquí. ¿Bien? Fíjense. Si esto es theta, el arco que corresponde a ese theta, ¿sí? Va a ser el doble. 2 theta, ¿sí o no? Ahora, si trazo aquí, otra línea más, de modo que se corten en este punto, entonces, ¿cuánto vale este ángulo? La mitad del arco, ¿sí o no? Theta. Muy bien, eso es lo que estamos aplicando. Si este es 20, ¿el arco cuánto vale? 40. ¿Cierto? ¿Cierto? Muy bien, 40. Y entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Vale 20, ¿no? Muy bien, entonces aquí en el triángulo sombreado, ¿bien? De color amarillo, aplicamos esta propiedad. O perdón, simplemente la propiedad básica del triángulo, ¿no? La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Muy bien, entonces decimos 20 más 60, ¿sí? 20 más 60 más beta es igual a 180 grados. Muy bien. Luego aquí calculamos beta. ¿Cuánto sería beta? Sería 180 menos la suma de esto. 60 más 20 sería, o es 180, perdón, 60 más 20 es 80. Entonces, 180 menos 80 es 100, nada más, ¿cierto? Y entonces, eso sería la respuesta, porque, mira, ¿eh? Tan fácil y tan sencilla. Muy bien. Ok, pasamos a la pregunta 7, mira. Esta pregunta 7, la pregunta 7 se parece a este de aquí, ¿no? A esta propiedad D. Muy bien, a la propiedad D. Ángulo exterior, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense aquí. Me piden calcular X. X, muy bien. Por la misma propiedad, el ángulo inscrito, 7 es X, ¿todo este arco cuánto vale? Ajá, ¿todo ese arco cuánto vale? ¿Cuánto vale todo este arco? Vale el doble de X, ¿cierto? ¿Cuánto sería? 2X, ¿sí? 2X, ¿sí? Muy bien. Ese es el valor del arco P, ¿cierto? El mayor. Muy bien. ¿Qué más? Para aplicar esta propiedad, ¿sí? Ese 2X sería como A, pero me falta B. ¿B cuál es? Obviamente es este arco que ves aquí, mira B. Es este arco, ¿no? Ahí está. Todo este arco es B, ¿sí? Todo ese arco es B. ¿Pero cuánto vale? Vamos a averiguar. Hay una propiedad, ¿cierto? Hay una propiedad. Si yo tengo una circunferencia, si yo tengo una circunferencia, a esa circunferencia voy a trazar rectas tangentes, ¿cierto? Muy bien. De modo que esto esté efecte, ¿cierto? Entonces, fíjense. Si este es un ángulo, vamos a colocar aquí teta, y este arco un valor alfa, ¿cierto? Entonces, si t y p es punto y tangencia, entonces alfa más teta es igual a 180, ¿no? Muy bien. Ahí está. Esta propiedad vamos a aplicar aquí para calcular el arco PRT. Muy bien. Entonces, fíjense aquí. Si este es 70, 70 más este arco te debe sumar, ¿cuánto? 180. Entonces, ¿cuánto vale ese arco de color rojo? Sería 110, ¿sí o no? La... 110 graditos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Por esa propiedad debe cumplirse eso, ¿no? Debe cumplirse. Que 70 más 110 debe darme 180. Muy bien. Ok. Perfecto. Entonces, ya hemos calculado el arco menor. Ahora aplicamos la fórmula del ángulo exterior. Muy bien. Fíjense, ¿qué dice la fórmula del ángulo exterior? Dice X es igual a B menos A entre 2. Perfecto. Entonces, decimos aquí, mira, ¿eh? Decimos aquí. El ángulo exterior, que es 70, muy bien, 70 grados, es igual a ¿cuánto? Va a ser igual al arco mayor. ¿Cuánto es el arco mayor? 2X. ¿Sí? Colocamos ahí 2X menos el arco menor, que es 110, dividido entre 2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, haz para simple, ¿no? 2 por 70 sería 140 graditos. Si este número, 110, lo pasamos a este lado, aquí sería 110 positivo. ¿Cierto? 2 veces X. ¿Muy bien? Entonces, podemos sacar aquí la mitad, ¿sí o no? Fácil, la mitad. O puedes sumar y luego dividir también, ¿no? Muy bien. La mitad de 140 es 70 grados más 110 sería 55, ¿sí o no? Es igual a X. Y finalmente aquí vamos a hallar el valor de X. ¿Cuánto sale? Vamos, sería, sumamos nada más, ¿sí o no? Sería 125. ¿Sí? 125 graditos. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta de la pregunta 7, mi AD. Tan fácil y tan sencilla. Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta número 10. Dice así. Calcule el valor de X. X está aquí, ¿no es cierto? X está ahí, ¿no? Muy bien. Y nos dice que este arco, fíjense, vale 90 grados. Y AB es diámetro, mira, ¿eh? Ok, perfecto. Ok, perfecto. Hay varias maneras, varias formas para calcular X en esta pregunta, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Para desarrollar esta pregunta, quiero hacerles recordar aquí una propiedad. Calcular el ángulo interior, ¿cómo se halla este ángulo interior en función de B de este arco y en función de A. ¿Sí? Fácil. Sería la semisuma, ¿no? Semisuma de los arcos. A más B entre 2. Se acabó. Bien. De esa manera se calcula el valor de X. Fíjense que es prácticamente lo mismo, ¿no? En cambio, cuando es exterior, este... Claro, cuando es exterior, simplemente arrastras. Cuando es interior, sumas, nada más, los arcos. Muy bien, entonces, fíjense. Para calcular X, necesito este arco. Necesito este arco, ¿cierto? Y también necesito el arco de aquí. ¿Cuánto vale? ¿Ok? Una vez hallado esos dos ángulos, perdón, dos arcos, el ángulo X fácilmente lo puede hallar. Muy bien. Vamos a colocar aquí un valor A. Aquí colocamos un valor B. Muy bien. Entonces, ¿X cómo sería? X sería A más B entre 2, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, de esa manera vamos avanzando, ¿sí? Colocamos aquí. X es igual a A, este arco que es aquí, ¿no? A más el otro arco B, ¿sí? Dividido entre 2. Muy bien. Perfecto. Pero, ¿cuánto vale A y cuánto vale B? Fíjense aquí, mira, ¿ven? En el segundo punto, colocamos aquí, ¿ven? Segundo punto. Decimos entonces, fíjense. A más 90 más B, ¿cuánto suman? 180, ¿sí o no? Claro. A más 90 grados más B, ¿cuánto es eso? 180 graditos. 90 pasa al otro lado, A más B, ¿cuánto queda? Sería 90 grados, ¿sí o no? Muy bien. Y fíjate, justo lo que quería, ¿no? La suma, A más B. Entonces, vamos a decir aquí, fíjense, entonces, X va a ser igual a cuánto? A más B, ¿cuánto vale? 90 grados. Dividimos entre 2. Y finalmente X, ¿cuánto sería? 40 y 5 graditos. Muy bien. Entonces, eso sería la respuesta de la pregunta número 10. Tan fácil y tan sencilla. Muy bien. Esperamos que hayas entendido estas preguntas del tema de circunferencia, ángulos en la circunferencia, geometría. Ejercicio súper fácil, súper sencillo, ¿no? Muy bien, te espero en el próximo video y ponte a practicar. Si quieres aprender matemática, practica. Agarra tu lápiz, tus hojas y ponte a practicar. Muy bien. Entonces, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Cuídense.